Música Estamos de nuevo aquí en esta edición nueva edición de Canal Auditorium ubicados en la sede de Medicó Coworking Sanitario en la Calle Entenza en Barcelona y vamos a hablar hoy de una problemática de una patología en definitiva que tiene mucho que ver con lo que se entiende por calidad visual me refiero a las cataratas las cataratas son, siguen siendo a día de hoy la primera causa de ceguera evitable en el mundo según datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud en el mundo hay algo más de 2.200 millones de personas ciegas personas que pueden en la práctica llegar a recuperar la visión tras una cirugía de cataratas y precisamente este va a ser uno de los ejes centrales de la entrevista que vamos a iniciar en un instante con la persona que tienen aquí a mi izquierda efectivamente con la doctora Elena Barraquer doctora, encantado de saludarla de nuevo que tal Carla, encantada de estar aquí hacía algún tiempo que no nos veíamos pero la doctora y yo ya hemos tenido algunos encuentros algunas charlas muy interesantes en medios de comunicación Elena, la doctora Elena Barraquer se enamoró de alguna forma de su profesión precisamente a raíz de la profesión de su abuelo y de su padre porque según sus propias palabras y ahora ella nos las va a corroborar los veía disfrutar tanto, ¿verdad? que usted pensó esto tengo yo que conocerlo más a fondo yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos y tanto a mi abuelo como a mi padre incluso mi abuelo tenía ya casi 80 años y les veía que todo lo que hacían disfrutaban hacían más mi padre en aquella época estaba de guardia permanente casi sin cansarse y dije, bueno, oye esto tiene que ser una cosa buena y me enamoré de la medicina desde que tenía 6 años, yo creo claro de forma precoz que podemos decir, ¿verdad? sí claro, a esa edad esa edad, pero hay que tener en cuenta que tanto mis padres como mis abuelos vivían dentro de la clínica con lo cual yo respiraba ese ambiente y aunque sea precoz no es tan extraño todas las circunstancias claro, claro pero de una forma u otra Elena Barraker se ha convertido en miembro de una de las sagas de oftalmólogos yo creo que podemos decir a Elena con mayor prestigio del mundo ¿verdad? pues sin ser soberbio es probablemente verdad sí, sí no, yo creo que esto está contrastado no es que lo diga yo es de dominio público no, no cuando yo empecé la especialidad que yo la hice en Massachusetts I.N. Infermery en Boston cuando llegaba por primera vez al quirófano siempre había algunas de las enfermeras instrumentistas que cuando yo decía hello I'm doctor Elena Barraker me decían ah, como el separador de párpados o ah, como la pinza instrumentos que o bien mi padre o mi abuelo o mi tío habían inventado claro, bien pues como acaba de corroborar la doctora Barraker esa fue la semilla de alguna forma que a día de hoy sigue siendo emblema de una profesional de una de las figuras diría de mayor proyección no únicamente del campo quirúrgico del que hablaremos ahora por el tema de las cataratas sino en el campo de la cooperación que es otro de los perfiles que yo he hablado con Elena y que creo que a día de hoy luego nos lo cuenta sigue siendo vigente ¿verdad? sí, desde luego claro porque me decía antes Elena que está preparando un viaje en pocos días bueno la verdad es que llegué de uno hace ni siquiera un mes y el día 15 llegué de Gabón sí y al día 15 de julio me voy una semana a Nigeria claro ahora hablaremos de este tema en todo caso precisamente hablando de países en este caso en África sí y si no es correcto el dato me lo corrige el 90% es decir la inmensa mayoría de personas con discapacidad visual viven en países en vías de desarrollo ¿esto es cierto? es cierto y básicamente porque o no tienen recursos económicos o no hay recursos humanos suficientes o los pocos recursos humanos no tienen la tecnología necesaria claro Mozambique por ejemplo que es un país de 20 millones de habitantes hay 20 y pocos oftalmólogos para todo el país claro son datos impensables aquí en Europa ¿verdad? sí bien claro estos países tienen dificultades de acceso evidentemente a la prevención no únicamente del campo de oftalmología hablamos en general no tienen acceso a la prevención tampoco en muchos casos a la educación y evidentemente al tratamiento y mucho menos a la rehabilitación ¿verdad? básicamente hablamos de falta de recursos económicos en muchos casos ¿no? sí pero por ejemplo Gabón es un país que es donde yo he estado el último que no es uno de los países más ricos de África es un país pequeño una población de dos millones de habitantes tienen petróleo pero si hay falta de recursos humanos o de falta de recursos tecnológicos hay personas pues que a lo mejor viven en su país decentemente bien pero no tienen las posibilidades de irse a operar a Francia o a España entonces no son gente tan necesitada como podemos encontrar en otros países o en otras zonas fuera de las capitales pero tampoco tienen el acceso a esas operaciones claro vamos a a ir hacia atrás en el tiempo en el momento después ya de esa etapa de la niñez que antes comentaba Elena en el sentido de que Elena estuvo algunos años no sé si me equivoco fueron unos 10 en Estados Unidos 11 11 años 11 y medio para ser exactos en Estados Unidos ¿por qué se va Elena la doctora Barraker a Estados Unidos? además trabajando en diferentes universidades vamos a explicar un poco el tema pues cuando yo acabé la carrera por unas casualidades mi padre conoció al director del National Eye Institute que es el centro de a las afueras de Washington donde Becesda pues más importante de investigación en todo pero eso concretamente en el departamento de oftalmología y este señor hablando así se enteró de que yo había acabado la carrera y dijo pues oye nosotros tenemos unas becas de investigación para extranjeros no le interesaría a tu hija mi padre me llamó y yo que tirarme a la piscina no es que me dé miedos que es lo que más me puede gustar claro falto tiempo ¿verdad? falto tiempo sin tener ni papa de inglés porque yo había aprendido francés en el colegio claro pero bueno llegué allí con 23 años hice dos o tres semanas de un curso intensivo de aprender inglés y empecé a hacer investigación cuando acabé con eso pues me salió un otro programa de fellow también haciendo anatomía patológica ocular en Wilmer Institute que es parte de la universidad de Johns Hopkins también lo acepté y ya entonces empecé a pensar en hacer la especialidad allí tuve que convalidarme el título y apliqué y en Massachusetts I&Ear el programa de oftalmología de la universidad de Harvard pues me dieron plaza hice allí tres años después otro fellow pero ya post residencia en la parte anterior de los ojos y mientras tanto pues conocí a un oftalmólogo italiano en un congreso con quien me casé y en vez de volverme a España como hubiera querido mi padre me fui trece años a Italia a trabajar con él en Turín si no recuerdo mal en Turín bueno en esa fase previa al momento en que la doctora Baraker se va a Turín en Estados Unidos siempre investigando y trabajando pregunto el tema de las cataratas bueno cuando cuando hice la especialidad hacíamos toda la parte del ojo los tres años de especialidad que son en Estados Unidos que es obligatorio exacto y los dos últimos años sí que estuve haciendo pues catarata y córnea la especialización de la parte anterior del ojo en catarata y córnea y en la fase italiana me dedicaba sobre todo a cataratas porque era lo que más había en aquella época te hablo del año 89 yo creo que era claro sí 89 en Italia trasplantes de córnea no se hacía casi ninguno porque tenía mucho problema consiguiendo el tejido que se necesita en España sí pero por ejemplo en Italia la doctora Baraker estaba ya operando directamente cataratas la fase de investigación había quedado al margen de alguna forma y se dedicaba al diagnóstico y tratamiento de las cataratas de las cataratas muy bien hecha esa sinopsis cuando la doctora Barraqué vuelve a España pues y por qué razón pues porque me separé básicamente y entonces pues volví a España y empecé a trabajar ya con mi padre con mi hermano y con todos los otros oftalmólogos y todos los colaboradores de la clínica y llevo aquí desde finales del 2002 desde finales del 2002 y en este momento ¿qué papel ocupa la doctora Barraquer dentro de la clínica oftalmológica Barraquer? Pues yo era directora médica adjunta junto con mi hermano y me dedicaba pues a lo que había hecho en mis 13 años en Italia que era operar cataratas básicamente muy bien hacemos un pequeño alto ahora para introducir el tema de la fundación sí ¿cómo por qué razón nace la fundación Barraquer? en el 2003 pues con mi padre mi padre vendió un Mercedes Turbo de ese modelo Turbo habían solo tres ejemplares tres coches exacto muy bien y con este coche lo había heredado de mi abuelo o sea era un coche histórico era un coche histórico pero claro para estar en un garaje pues un coleccionista americano le hizo una oferta tipo el padrino de esas que no se pueden que no se pueden rechazar no puedes decir que no con este dinero empezó la fundación Barraquer en el año 2003 yo fui directora de la fundación Barraquer durante 13 años en el 2016 después de morir mi padre el patronato de la fundación Barraquer decidió darle una vuelta a los fines fundacionales centrándose más en los tratamientos tanto de locales como de extranjeros pero en Barcelona operaciones más complejas que pues que en la seguridad social no se hacen o un extranjero pues no le ha ido bien y quiere venir aquí a mí que creía y sigo creyendo que sinceramente los más necesitados son las personas que están en otros países y que no tienen ese acceso a la sanidad y sabiendo como tú también has dicho que la catarata es la causa número uno de ceguera reversible pues decidí montar mi propia fundación la fundación Elena Barraquer para dedicarnos exclusivamente a las expediciones asistenciales una fundación que es independiente de la fundación Barraquer que es la que conocemos todos muy bien es muy complicado lanzar una fundación orientada específicamente a estos objetivos a ver complicado lo es porque necesitas pues buscar recursos fondos básicamente no solo fondos claro nosotros ahora la fundación Elena Barraquer está muy profesionalizada tenemos 11 personas que trabajan no te digo full time pero que trabajan en la fundación para organizar cada campaña claro piensa que hay que llevarse todo 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 el material excepto camillas y taburetes microscopios los esterilizadores todo porque llegas allí y si algo falla o te lo has olvidado pues no se puede trabajar no tienes recursos para encontrar pues un microscopio por ejemplo o algún otro utensilio quirúrgico que sea necesario exacto este año vamos a hacer ya te lo adelanto luego podemos hablar más 19 campañas 19 que el año pasado fueron 14 exacto o sea que se incrementa cada vez se incrementa el número de campañas y para hacer eso necesitamos que alguien esté haciendo y deshaciendo maletas pues todos los días claro que alguien esté dedicada solo a comprar billetes de avión y organizar el viaje bien entonces doctora Barraquer respecto al tema de las expediciones ¿cómo funciona? es decir pregunto a través de invitaciones de algunos de esos países ¿cómo se estructura todo el proceso desde el inicio? en general son o bien los gobiernos de algunos de estos países a menudo la primera dama suele tener fundaciones que quieren ayudar a su pueblo y esto pues nos pasa en varios países otras veces hay empresas pues como Ecuatorial Coca-Cola Bottling Company que tienen plantas de embotellamiento o embotellado en estos países y quieren devolver algo a la sociedad donde ellos están aceptados que nos piden que vayamos allí hay veces que son otras ONGs españolas que ya están trabajando en uno de estos países que tienen conexiones y se crean sinergias exacto y que ven la necesidad que hay bien dicho esto vamos a explicar para que todo el mundo se haga una idea es decir una expedición a alguno de esos países que hemos comentado Mauritania Marruecos Guinea Ecuatorial etcétera en función de qué por ejemplo se desplazan no sé un cirujano tres cirujanos qué personas conforman ese equipo y cómo funciona toda la logística de esa expedición antes de ir pues hemos hablado con los médicos locales que van a hacer la selección de pacientes esto es fundamental porque no podemos llegar allí y esperar que caigan del cielo dependiendo el número que ellos preveen si es la primera vez que vamos que podemos hacer pues mandaremos a uno o dos cirujanos más de dos cirujanos solo vamos si son países y sobre todo ciudades donde ya hemos estado y sabemos que hay un número importante de pacientes para operar porque todos estos desplazamientos son muy costosos y aunque nos hemos también dado cuenta que devolver la vista a una persona que en muchas ocasiones es devolverle la posibilidad de trabajar devolverle la vida prácticamente devolverle todo efectivamente aunque solo operásemos a uno dar una semana de nuestro tiempo pues sería un regalo y lo justo pero claro teniendo en cuenta que nuestros donantes pues hacen muchas veces un esfuerzo queremos sacar el mayor rendimiento de los fondos que están a nuestra disposición con lo cual nos gusta ser lo más rigurosos posibles en los gastos claro la selección de pacientes en esos países básicamente estamos ahora hablando de África que van a someterse a la intervención por parte del equipo de la doctora Barraquer decía doctora que son seleccionados por los propios facultativos del país de origen ¿hay algún criterio especial para seleccionarlos? simplemente pues que tengan catarata lo que pasa es que en los países africanos muchas veces a falta de oftalmólogo son los técnicos o enfermeros oftalmológicos los que hacen la selección ellos no cuentan con medios de exploración como nosotros que nos llevamos por ejemplo un ecógrafo portátil hay pacientes seleccionados para operar catarata que cuando luego les haces una ecografía del globo ocular pues se ve que también tienen un desprendimiento de retina o que es el desprendimiento de retina lo que les está quitando visión entonces este paciente pues no lo operamos sintiéndolo mucho porque no va a recuperar nada claro por tanto en algunos de esos países la tecnología digamos oftalmológica deja bastante que desear ¿no? en la mayoría en la mayoría una expedición de estas características ¿cuánto se prolonga en el tiempo? ¿cuánto dura una semana dos semanas? una semana una semana es lo que dura normalmente el viaje y normalmente de esa semana son cinco días de cirugía un día para montar y el último día pues para visitar a todos los pacientes operados claro hay veces que hemos intentado hacer seis pero te lo digo muy francamente trabajamos diez doce a veces catorce horas diarias y un sexto día se hace muy duro muy bien claro una pregunta que se harán muchas personas es bien llega el equipo de la doctora Barraquer están los días que corresponda intervienen o sea por ejemplo la media de pacientes ¿cuáles serían en ese lapso de tiempo intervenidos me refiero más o menos un cirujano experto hace si hay suficiente volumen entre doscientos y doscientos cincuenta pacientes en cinco días entre doscientos y doscientos cincuenta en cinco días bien la pregunta es claro el equipo de la doctora Barraquer luego vuelve a Barcelona se hace algún tipo de seguimiento de control de esos pacientes que quedan ya intervenidos en el país el control de los pacientes lo hacen los oftalmólogos o técnicos locales pero uno de los motivos por operar solo cataratas y no operar por ejemplo glaucoma que también es un problema de ceguera importante incluso en África es porque unos nueve de cada diez pacientes operados de catarata incluso sin seguimiento va a estar todo bien cosa que una operación de glaucoma necesita un seguimiento muy estricto claro eso quizá nos hace pensar no sé si de forma equivocada que ahora entramos en el tema más quirúrgico que una intervención de cataratas es algo entre comillas permítame simple y sencillo ¿realmente es así? hecho por unas manos buenas sí pero claro a veces un poco una boleta ¿no? claro respecto del tema de las expediciones de esos cirujanos que van a los países algunos de los que antes hemos mencionado a intervenir a intervenir pues de cataratas a esos pacientes seleccionados ¿cómo se puede convertir un cirujano oftalmológico o de cataratas en un cirujano de expediciones con la fundación de la doctora Elena Barker? a ver nosotros pedimos a todos los cirujanos oftalmológicos que la primera vez que vienen de expedición hagan la consulta vean cómo son los casos claro porque claro no tienen nada que ver con los casos que operamos aquí en Barcelona en ese sentido iba la pregunta claro yo esta mañana por ejemplo a primera hora de la mañana he operado seis cataratas entre comillas de las cuales había uno que tenía catarata los otros tenían un pequeño principio de catarata que hace 30 años no se habría operado pero ahora con toda la variedad de lentes intraoculares que hay lo hacían para quitarse las gafas claro allí no te encuentras en esos casos allí son pedruscos sin duda claro cataratas que llevan años dentro del ojo del paciente entonces el cirujano que llega a no sé a Cabo Verde por decir algo de momento no va a intervenir de momento va a pasar consulta si no ha venido de expedición con nosotros antes supongamos que no entonces no va a pasar consulta y cuánto tiempo tarda en convertirse en un cirujano experto depende de la expertise que tenga ya aquí claro hay personas que a la segunda expedición ya pueden venir y hay personas que no se atreven y yo supongo doctora Barraquer ahora hablamos del tema de las cataratas más a fondo que algunos cirujanos deben estar deseando convertirse en expedicionarios con la fundación claro pero hay que tener en cuenta que nosotros vamos allí a operar haciéndolo lo mejor posible y como lo hacemos aquí no vamos allí a practicar con pacientes y a mejorar nuestras habilidades quirúrgicas esto es un no no clarísimo clarísimo muy bien el tema de las cataratas desde que empezó la doctora Barraquer en Estados Unidos a día de hoy entiendo que tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de técnica quirúrgica habrá evolucionado muchísimo muchísimo yo diría que incluso más la técnica quirúrgica porque el diagnóstico la lámpara de hendidura que se utiliza desde hace yo utilizo la misma que utilizaba mi abuelo eso no ha variado eso no ha cambiado es curioso con una lámpara de hendidura tú puedes ver perfectamente la densidad de la catarata si es necesario operarla y las características de la misma lo que ha evolucionado mucho yo cuando empecé la especialidad en el año 84 todavía bueno todavía hasta los años 90 se hacía lo que se llama una extracción extracapsular con una incisión de aproximadamente 10 milímetros sacando el contenido de la catarata entero dejando como si fuera la piel lo que es la cápsula de la catarata para poder colocar allí una lente anteriormente a esta técnica en la época de mi padre se sacaba el cristalino en toto o sea completo pero no se podía colocar una lente o las lentes que se podían colocar no estaban evolucionadas como para dar buenos resultados claro entonces la técnica que yo hacía con una incisión de 10 milímetros había que coserla obligatoriamente después esto ha ido evolucionando hasta el punto que ahora hacemos incisiones de 2 milímetros sin suturas pero a mí me ha ido muy bien saber hacer extracciones extracapsulares porque en África nos encontramos casos evidentemente que hay que hacerlo así porque ya están demasiado duras para con los ultrasonidos romperlas yo también había aprendido de ver a mi padre como hacer intracapsulares y en África se encuentran en África y en Latinoamérica cataratas que ya de tantos años que llevan se han subluxado y no queda otra manera para quitarlas esa experiencia adquirida vale su peso en oro y esto es un problema para médicos jóvenes que a lo mejor quieren venir y que no han hecho en su vida estos tipos de cirugía y que están acostumbrados algunos de ellos a trabajar con tecnología súper avanzada con microcirugía etcétera y allí se van a encontrar con algún caso como este en el cual no tienen práctica sí pero la tecnología va a ser la misma porque nosotros la tecnología la llevamos nosotros y yo tecnología portátil pero es la misma exacto yo hago una catarata igual que la haría en Barcelona cuando voy de expedición si me encuentro con estos casos que no se pueden facomulsificar o pulverizar entonces ya hay que utilizar las otras bien uno de los grandes avances por cierto las cataratas es una subespecialidad clínica yo no creo que se llame una subespecialidad clínica porque a ver nosotros tenemos un centro con más de 30 colaboradores que hacen diferentes subespecialidades pero la gran mayoría de los oftalmólogos pues a lo mejor son especialistas de retina pero también hacen cataratas pues porque la catarata es lo que hace más volumen y más ganancia perdón pero es así bien hecha esta matización uno de los grandes avances han sido las lentes intraoculares ¿verdad? que eso hace años no existían prácticamente existían pero no daban buenos resultados mi padre había diseñado algunas lentes para poner en la parte en lo que se llama la cámara anterior del ojo cuando se hacían las extracciones sin toto de la catarata pero daban muchos problemas la gran mayoría de las que puso las tuvo que quitar entonces ¿qué ha significado para la evolución de la técnica quirúrgica en las cataratas la aparición de las lentes intraoculares? las lentes intraoculares de cámara posterior que ha sido la evolución aparecida en los años 80 han permitido colocar una lente como si fuera una lente de contacto que sustituyese a la catarata que es la lente original del ojo y así pues corregir la visión al principio solo se corregía pues las dioptrías que quitábamos después las lentes han ido evolucionando y además de corregir las dioptrías que quitamos pues se pueden corregir la presbicia el astigmatismo ahora prácticamente se puede corregir todo o casi todo claro porque si hablamos de lentes intraoculares multifocales podemos hablar de las bifocales de las trifocales de las de rango extendido monofocal plus etc ¿por qué hay tanta variedad? ¿qué permite esa variedad de lentes multifocales? permite escoger la lente que le va mejor a cada paciente porque no es aquello de yo quiero la mejor pensando que la mejor es la trifocal la trifocal pero perdón esa elección no es por parte del paciente en teoría ¿o sí? no, sí claro el paciente tiene que decidir el paciente puede elegir en teoría el tipo de lente que más le conviene en la seguridad social pues normalmente solo se ponen lentes monofocales por el coste añadido que tienen las otras pero nosotros trabajamos en una clínica privada yo le doy consejos al paciente de lo que yo creo que puede ser lo mejor para cada paciente pero es el paciente el que tiene que tomar la decisión final entiendo dependiendo de muchos aspectos de si le gusta o no llevar gafas de cuánto se quiere gastar sí, sí de cuánto se quiere arriesgar a no acostumbrarse a las lentes cosa que también eso puede ocurrir sí, claro esto es como un teléfono ¿hay algún tipo de lentes que provocan rechazo en el paciente? no es que sea un rechazo pero al igual que si tú te compras un móvil contra más prestaciones te da el móvil más difícil es aprender a usarlo exactamente pues una lente la lente que más prestaciones daría es que sería la lente trifocal corrige de lejos media distancia y de cerca claro pero también es la más difícil de acostumbrarse requiere una práctica requiere una neuroadaptación claro que no todo el mundo consigue el ejemplo que ha puesto del móvil es muy gráfico porque por ejemplo yo tengo un móvil del cual utilizo como mucho un 20% de las opciones que me da esto lo trasladamos al tema de las lentes multifocales en este caso y sería algo similar ¿verdad? si lo que pasa es que allí no es que utilices el 20% es que si no te acabas de acostumbrar no estarás cómodo ni con ese lente ¿y ese proceso de neuroadaptación a este tipo de lentes de qué depende que sea más largo o menos largo en el tiempo? pues de la propia neuroadaptación que es un sistema de adaptación del paciente hay pacientes que se adaptan inmediatamente hay quien tarda un mes hay quien tarda un año y hay pocos contados con los dedos de la mano que no se adaptan y si encontramos el caso extremo de un paciente que no se adapta después de un año por ejemplo ¿qué se hace con ese paciente? se puede intentar cambiar la lente cosa que tampoco no siempre se consigue porque según qué tipo de lente está ya tan cicatrizada el ojo que no se puede quitar claro que son casos rarísimos rarísimos otro tema que creo importante en toda la progresión de la técnica quirúrgica en el tema de las cataratas creo que antes apuntábamos algo al respecto es la reducción del tamaño de la incisión que se hace para extraer la catarata ¿no? esto en la práctica ¿qué ventaja supone? bueno pues para empezar crear menos astigmatismo porque cuando había que dar cuando había que hacer una incisión grande y luego coser los puntos pues tiran más de un lado de otro esto deforma la córnea y se produce astigmatismo es decir mayor incisión mayor grado de astigmatismo el astigmatismo es la curvatura de la córnea y cuanto más astigmatismo bueno no la curvatura la curvatura diferente en dos ejes de la córnea cuanto más astigmatismo tengas y no lo corrijas ya sea con unas gafas con una lente de contacto o ahora con una lente intraocular pues no vas a ver bien entonces al hacer una incisión menor se produce menos astigmatismo sí no hay que suturar simplemente hidratando los bordes de la incisión con suero fisiológico con solución salina ya se cierra la incisión o las incisiones porque hacemos incisiones de ayuda como quien dice sí y esto pues es una ventaja para la más rápida recuperación de la visión porque si en general la recuperación de una intervención de cataratas es prácticamente instantánea depende del grado de cataratas que tengas claro contra más dura es la catarata más ultrasonidos vas a tener que utilizar sí con los ultrasonidos vas a producir inflamación de la córnea inflamación en la cámara anterior sí claro si esta inflamación es mayor hasta que no desaparezca el paciente no verá bien pero normalmente máximo a los tres días ya ven bien porque dejando de lado los países de África a los que antes nos referíamos por ejemplo aquí en España en Barcelona pregunto ¿es difícil o no es habitual encontrar cataratas muy gruesas? pues a veces sí ¿sí? a veces se encuentran lo digo porque normalmente se diagnostican antes sí pero hay veces que el paciente pues ha tenido un esposo un cónyuge muy enfermo y se ha dedicado a esta persona no ha ido a verse y llegan a veces pacientes con cataratas es más habitual de lo que pensamos entonces claro o han tenido pues un cáncer por ejemplo y se han estado con radioterapia quimioterapia cirugías lo que sea y no han pensado en los ojos o sea que no es imposible encontrar cataratas pero pueden resolverse de igual forma en principio con la tecnología de la que disponemos otro aspecto importante que me gustaría comentar doctora Elena Barraker es el tema del láser el láser que se utiliza precisamente en muchos casos para facilitar la extracción de la catarata que hay que hablar del láser de hace unos años al tipo de láser actual los primeros láseres que aparecieron eran láseres del gas argón para tratar la retina después apareció el láser YAG para bueno tendría que hacer un inciso explicando que después de extraer la catarata y colocar una lente esta lente se apoya en lo que es la cápsula del cristalino esta cápsula en el momento de la operación es transparente pero con el paso de los meses o años se opacifica con este es un proceso natural un proceso natural después de quitar la catarata y con este YAG láser se hace como una ventanita en esta cápsula para restaurar la visión que se ha perdido después apareció el láser de extimer que es con el que se hacen los tratamientos para reducir la miopía la hipermetropía el astigmatismo en la córnea y el último que apareció para supuestamente y digo supuestamente ahora te explicaré por qué ayudar en la operación de cataratas es el láser de femtosegundo exactamente láser de femtosegundo suena un poco un poco así sí quiero decir el concepto de láser de femtosegundo permítame que se lo diga puede hacernos pensar por ejemplo en la guerra de las galaxias o algo parecido bueno lo digo por la connotación del propio nombre pero es igual ¿en qué consiste el láser de femtosegundo? el láser de femtosegundo es el que se utiliza para hacer ciertas partes de la operación de cataratas lo que decías de ayudar con la operación de cataratas si quieres que te diga la verdad nosotros hemos tenido dos diferentes en la clínica yo no los he utilizado jamás porque pregunté a los dos cirujanos que los utilizaban les dije bueno mira cuando veáis las ventajas que tiene esto sobre la cápsula rexis manual que es una de las partes que hace la apertura de la cápsula o las incisiones sobre un cirujano con una cierta experiencia decírmelo todavía estoy esperando que me lo digan y entonces es una técnica que mucha gente cree en ella muchísima gente cree en ella y que se utiliza hoy en día y que se utiliza pero que yo particularmente no la utilizo porque creo que a mí como la cirujana que soy no me presta ninguna ventaja desde el punto de vista logístico complica mucho la logística de los pacientes yo hago muchos volúmenes altos operando en una tarde que no podría hacer si tuviera que tener al paciente en un quirófano para hacer el láser y después trasladarlo a otro porque la aplicación el láser pregunto siempre se hace en quirófano sí pero mucha gente que tiene unos quirófanos muy grandes nuestros quirófanos son diseñados los diseñaron mi abuelo y mi padre y son quirófanos pequeñitos muy adaptos para para el aprendizaje de los residentes y de la gente que está mirando pero al ser pequeños ese láser precisamente no nos cabía la aparatología es demasiado importante yo me las arreglo muy bien sin el láser encarece el procedimiento para el paciente y francamente ayudar a que los laboratorios se enriquezcan no es mi finalidad yo prefiero hacer lo mejor para el paciente bien no sé si nos hemos dejado algún avance más que comentar en cuanto al tratamiento de las cataratas al margen de lo que ya hemos comentado algún aspecto significativo que sea interesante ahora comentar bueno yo creo que ya hemos hablado a grandes rasgos las lentes y el láser y las incisiones más pequeñas bien hablaba ahora de los claro perdón los aparatos para faco emulsificar que es esta pulverización del cristalino de hace he dicho de hace 30 años más o menos no eran los que tenemos ahora claro los que tenemos ahora dan una calidad y una eficiencia mucho mejor bien con lo cual ya solo con ese aparato aquello que decía de producir inflamación con los ultrasonidos con los mismos ultrasonidos se produce menos inflamación un par de cuestiones más antes de concluir me gustaría hemos hablado de la tecnología hemos hablado de las técnicas quirúrgicas y me gustaría también desde el punto de vista la perspectiva de la función barra qué hablar un poco que la doctora nos explicará un poco algo importante que es la formación pero a nivel humano del profesional oftalmólogo qué hay que decir al respecto nosotros creemos que la formación humana es realmente la más importante no hay que olvidar nunca que un paciente es una persona no sé si te has dado cuenta que yo antes en vez de decir pacientes al principio de nuestra conversación decía personas claro pero es que eso y hay que tratarlo como si fuera tu padre tu hermano hay que ser cercano yo suelo tocarles la pierna o tocarles el brazo cuando haya acabado la operación les toco la cara les digo todo ha ido bien hay que humanizar tanto la consulta como el quirófano y esto que era una cosa que a mí me enseñó mi padre es una de los pilares de educación de los residentes en la clínica bien los conocimientos teóricos también claro son importantes estos son muy importantes y los prácticos también bueno es todo un conjunto de alguna forma claro mira te diré que sabes aquello de la experiencia es la madre de la ciencia o sea la práctica quirúrgica la habilidad quirúrgica la van a ganar con la práctica los conocimientos humanos no claro es importante ese detalle me gustaría para concluir la entrevista doctora Barraquer hablar un poco del futuro es decir desde el punto de vista profesional centrándonos en el tema de las cataratas qué avances se esperan en qué se está investigando ahora qué novedades cree la doctora Barraquer que van a ayudar en un futuro a los oftalmólogos que tratan los problemas de cataratas a ver teóricamente digo teóricamente porque ya es un poco de especulación ahora pero vamos a dejarlo ahí el láser de Fento II este que en este momento sólo hace ciertas partes de la cirugía y a mi modo de ver no mejor que un cirujano experto pero el desarrollo de este láser sí que puede llegar a hacer que quizás toda la cirugía se haga con este aparato que facilitará mucho en esto se está trabajando en el desarrollo del láser de Fento II cara al futuro y también se está trabajando en un producto que permita que el propio cristalino relleno de un producto que haga que no se opacifique la córnea pueda seguir acomodando como hace nuestro cristalino cuando tenemos hasta los 40 años esto se lleva años parece que ahora le están dando un poco más de impulso a este tipo de investigación y quizás lograremos por lo menos antes de que yo me muera encontrar algo parecido bien nos despedimos volviendo al principio en el sentido de que en pocos días la doctora se va a África Nigeria a Nigeria ¿qué equipo se lleva a Nigeria? con esto acabamos pues me llevo otro cirujano un argentino el doctor Fernando Mayorga me llevo otro oftalmólogo para hacer la consulta dos instrumentistas un anestesista y cuatro voluntarios de campo los voluntarios de campo no necesitan ser sanitarios y son los que pues nos abren los paquetes ayudan a subir y bajar al paciente no, no tanto de la logística como de la como os dije la mano de obra en quirófano hay que pensar que tanto la instrumentista como el cirujano están estériles y no puedes ir y coger una cosa que no lo esté porque te contaminas evidentemente bien y ya insisto en el tema la previsión antes decía la doctora Barraquer que se pueden intervenir entre 200 250 pacientes en esta ocasión que previsión hay para intervenir pacientes de cataratas en Nigeria pues entre 400 y 500 pacientes entre 400 y 500 esperamos que sí en un lapso de cuántos días de 5 días de 5 días a mí me parece una barbaridad bueno estuvimos 5 cirujanos en el buen sentido me refiero quiero decir que me parecen muchas personas en 4 o 5 días estuvimos 5 cirujanos en El Salvador la segunda semana de mayo y operamos entre los 5 en 5 días 1046 cataratas esto es increíble y por cierto tengo entendido que claro la doctora Elena Barraquer no tiene todavía el don de la ubicuidad es decir que si la doctora está en Nigeria hay otros países en este caso en África hablamos que también necesitan la intervención de los equipos de oftalmólogos que van a tratar las cataratas es decir hay otros equipos que también funcionan claro no solo de la ubicuidad pero yo tampoco puedo irme a 19 semanas fuera exactamente por eso lo pregunto de estas 19 yo me voy a 7 pero ten en cuenta que yo volví de Gabón un equipo se fue a Guinea-Bissau ahora hay un equipo en Guinea-Ecuatorial cuando yo me voy a Nigeria hay otro equipo que se va a Honduras hay varios equipos en marcha constantemente exacto en fin es increíble doctora en fin muchísimas gracias por todo ha sido un placer acercarnos una vez más a la labor importante a diferentes niveles como ha quedado demostrado que la doctora Barraquer al frente de la fundación Elena Barraquer realiza tanto aquí en Barcelona como en esos países esa larga lista que antes comentábamos muchísima suerte buen viaje y feliz regreso y que a la vuelta se hayan cumplido esos pronósticos de atender digamos a más de 400 personas que van a haber resuelto su problema de cataratas muchísimas gracias doctora muy amable muchas gracias a ti gracias a ti